¿Es su primera visita a Vexil-sur-Mer? Sí, sí, así es. Viene recomendado por una agencia. Muchas escuelas diferentes, veo. Gracias. No era un cumplido. Aquí existe una alianza entre Inglaterra y Alemania desde hace muchos años. ¿Qué caballero inglés aceptaría un puesto como profesor en la Liga de Muchachas Alemanas de Hilder? De Führerberg sagt, da sind ich man's genug. De Führerberg sagt, mein Vater ist Deutsch. No me gustan las sorpresas. Son las hijas y las ahijadas de altos mandos nazis. En cuanto haya algún movimiento, tomaremos la escuela. Inglaterra puede ser un lugar despiadado. Si eres alemán. A veces es difícil saber quién es alguien realmente. Quién es bueno y quién es malo. Tengo una lista de conspiradores nazis, traidores, ingleses. Este país está en guerra con Alemania. Alemania no permitirá que las capturen. ¿Puede asegurarme que no se ha visto comprometido? ¡Alto! ¡Policía! Tengo que detener esto. Mis chicas no son el enemigo. Son alemanas, ¿no? Y el enemigo. Tengo nada. Todas. Tengo nada. Gracias por ver el video